Conoce un depósito que no es bancario y le hace rendir su dinero. ¡Ojalá! Yo no entiendo, dime otra vez. No. No tengo ni idea de lo que se trata. Eso sí, se podría decir un depósito muy chévere. Es que yo no soy de aquí, no tengo idea. ¿Pero qué? ¿Pero qué qué?